Bueno chicos, estamos viendo Mickey Mouse de un superrito que tiene una historia es una buena caricatura entre días y semanas, así que es una buena caricatura para mi y incluso yo que hablando es hace un mes de Mickey Mouse y su perrito un amigo Pato un otro no se como se llama su amigo Mickey Mouse un perrito no se como se llama Mickey Mouse tiene una buena caricatura para niños de los niños infantiles así que es una buena caricatura para los niños así que así que así que no se como en nada no se lo tengo pero se los recomiendo a sus hijos a sus hijos no se como se no se los no se como se no se como se pero una no se cuente y su pato loco conmigo bueno chicos es una buena agricultura cuando pasan en sky a veces lo pasan en el canal 7 y es que nada en la tv en el channel o cualquier cosa donde digan si es que ustedes tienen sky no se puede tener esta muy bonita en el canal 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 y su familia y con esa agricultura los hemos terminado hoy en la descripción y con esa agricultura una buena agricultura para su infancia y su familia así que nada color amarillo, negro, negro, si es negro, asi que nada chicos espero les guste esta caricatura, de quien el club o el gran 7 que pasa en el gran 7 y en Skydon y 6 niños, asi que nada, nos vemos en un próximo video, adios